La Versa Tundra 22-6, pañón de 6 pulgadas, le puse unas cachitas de la nueva firma Versa, la modelo Tundra, muy económicas, interescas, así que ahora vamos a afectar unos disparitos al blanco y vamos a ver cómo pegar. La Versa Tundra 23-6, pañón de 6 pulgadas, le puse unas cachitas de la nueva firma, ¡Gracias! 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 Bueno, hagamos una maquinita de coser. Fijándome si no le arre ninguno. No. Esto ya es bien tapado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. Hasta la anfitriona es una maquina de coser. Espectacular. Dos.